Y los armientos, Juan Esteban, que el famoso chido, más que nada, así que, mira, yo decía hace un rato que muchos dicen que la etapa es fácil, algunos dicen que es difícil, y tú me dijiste que es peligrosa. El mínimo descuido, dice uno, por los voladeros, porque había mucho ritmo, mucha piedra, era muy liso en las curvas y la moto venía muy pesada. Y la moto de chaleco destrozada, así que fácil no estaba. Pero, aparte de larga, una especial larga, que con eso, con un descuido, y nos han encontrado varios pilotos que, inclusive, en algún momento, yo quiero, bueno, tomemos conciencia y vamos un poco más despacio. Y es que era una etapa más lenta respecto al aire del desierto, pero era muy peligrosa, quedan demasiadas curvas cerradas, en bajada y con mucha piedra grande, así que era muy fácil seguir derecho. Inclusive, las huellas estaban por los voladeros, o sea que muchos pilotos siguieron derecho, no estaba fácil. Bueno, pero lo importante es llegar a la mitad del Dakar y al día de descanso, que es el día de mañana, con una actuación esperada, ¿no? Porque muchos han quedado fuera de la competencia en un Dakar que comenzó muy difícil. Ha estado muy difícil, este descanso nos saca a todos muy bien para coger fuerzas, para llegar a Bollía, que dicen que es tremendo también, que es muy difícil. Así que no, ahorita descansar, tener mucho sueño acumulado, vamos a saludar a todos los colombianos, como siempre, que están pendientes de los colombianos. Hasta ahora que llegamos Marcos Santarriaga y yo, para que sepan. Sí, pasó volando, no quiso frenar, estaba apurado para ir a algún sitio. Seguro, quién sabe que está pendiente. Pero toda Colombia siempre pendiente de ustedes, está haciendo un gran trabajo en el de Dakar. Y ya que te tenemos aquí, vamos a apuntarle a Pablo Estirachi, que está en estudios, tu posición. ¿Quieres saber o no? ¿Te interesa o no? Quiero saberlo. 43, Juan. 43, decía. En la etapa, 53 en la general para Juan Sarmiento Cerón. Bueno, tenés 43 en la etapa y 53 en la general. Dodo con número 3. Súper bien, ¿no? Hoy era muy enduro, me gusta porque es el tipo de terreno que yo entreno, entonces la disfruté. La verdad yo lo disfruté, pero con calma, se iba a caerme. Bueno, Chilo, a disfrutar este día de descanso. No, 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 no. Miren cómo estoy, miren cómo estoy. Estoy con... ¿Cómo se llama esto, Chilo? Me lo regaló el Chilo ya. La bandana, miren. Estoy puesto... Ah, tenés privilegio, Chilo, te regaló. Sí, sí, te le quería agradecer. Sí, todos tienen privilegio. Lo que está, no lo he podido entregar. Pero todos van a tener producción, todos somos un montón, ¿eh? Es un equipo muy grande de Fox Sports. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? Somos como 25, ¿eh? Son bikers más de mil. Tengo que esperarlo. No, está bien, regaló, pero a futuro, está bien. No, 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 no. De ver paraíso que vamos a tener. Muchísimas gracias, Chilo.